Hola, les habla la oreja, para decirles que me sé las medidas de la seguridad. Cuando salgo en el school me espero en el patio hasta que pasen por mí. Y si por ustedes no pasan, váyanse a acompañarlos. Si suena la puerta, espérense que vaya un mayor a abrir la puerta. Y apriénse su nombre, su dirección y su número de teléfono. Ya me los acabo yo. Cuérense para estar más seguros.